hola soy Eviancé estamos nuevamente en Resident Evil 3 con el último mod para el deleite de todos que voy a utilizar que es este ya pasamos la zona de los laboratorios y o sea vamos a pasar la zona de los laboratorios y lo que son los últimos dos jefes finales ya para terminar con este juego ya después de que pase el Resident lo que voy a hacer es enseñarles el mod mejor elaborado que hay en esa página por lo menos con lo que es la membresía gratuita les voy a mostrar el mod más elaborado claro hay mods para gráficos hay mods para un montón de cosas que no utilicé por ejemplo los mods de gráficos me da miedo utilizarlos porque mi computadora no es tan poderosa y por eso no he instalado ninguno aunque el motor gráfico de Resident Evil es súper súper estable ese motor gráfico que usan carga muy rápido no se pega etcétera o sea es muy bueno pero con los mods se podría desmadrar todo y por eso no he probado ningún otro tipo de mods sólo he probado skins prácticamente y cuando termine este capítulo ya lo siguiente que haré es enseñarles cómo instalar mods y enseñarles el mod más elaborado de todos porque les digo que es el más elaborado porque mide 350 380 megas por ahí y no hay ningún mod que me da eso de hecho este mod cualquiera diría no está tan bien elaborado porque mide sólo como 20 o 40 megas pero sólo necesitaron de ese poquito espacio para hacer este mod tan bueno vean que tiene físicas en las en las bubis y no sé si hay una especie también de física en las nalgas no tan exagerada porque sale con las nalgas del tamaño normal de Jill bastante bueno la verdad y el rostro muy bien muy bien hecho con poquitos los recursos hicieron un mod muy bueno y uno de los más favoritos que hay en esa página para todo el mundo pero les mostraré de verdad el mejor mod que hay en este juego por si siempre se preguntaron que había en el final de ese pasillo vamos a verlo ya que en hardcore es un poquito más complicado porque los dos zombies se levantan y son duros o sea es que no son suaves son unas balas de escopeta por eso es que no me duele tanto gastar balas de escopeta para estos dos zombies aunque el otro no se levantó ya que yo no sabía que en normal no se levantaba solo se levanta en la en la dificultad hardcore bueno vamos directo no porque tengo pólvora acá voy a guardar esa pólvora ok guardamos estas balas guardamos esta pólvora guardamos estas balas y listo tenemos bastante campo en el inventario como para meter lo que sea y es allí de verdad que uno le quiere meter lo que sea listo vamos a ver cuántos cara blanca aparecen en en esta dificultad y voy a aplicar lo mismo que aplicamos para matarlos que es la la magnum solo para no complicarse mucho quizá ese que está ahí abajo lo mate diferente pero al que está de pie si tengo que darle espero no fallar que desperdicio fallar estas balas y se puede arrastrarse por la escalera yo no sabía le traspasé parte de la cabeza y parte del cuerpo me gustó ese disparo listo ya por estar limpio pues avanzamos y porque limpio esa zona pues la limpio porque por ahí tenemos que pasar dos veces en cualquier dificultad de esa zona hay que limpiarla inclusive en la más alta que hay y bueno porque no he quitado esa escena te vas a levantar igual bueno aquí lo que hay es esto hablando de las armas de gran potencia hay una pólvora también por si la quieren no sé si agarrarla pero como para que digan que descubrí todos los objetos del juego no ni siquiera sé si hay un logro por eso o sea como les dije ya puedo venir en modo berserker para estos momentos del juego además que ustedes quieren disfrutar de este mod suculento y y pues me parece ah mira un cabezón me parece bien durar todo lo que pueda con Jill para que puedan ver todo lo que quieran en el mod que está bastante bueno una dos más y bueno ya no me importa si te levantas porque igual ya no voy a pasar por acá creo que suena usted se levantó cayó el cielo este este tipo cayó el cielo si hasta sonó el guamazo cuando cayó jajaja ok a veces solo hay que relajarse y disparar de verdad que cuando hay estrés en el disparo uno puede fallar eso no los maté en el modo hardcore y me salió bastante mal porque me mordieron mucho pero aún así pude pasar el modo hardcore fácilmente digamos hey hey Jill que le tienes miedo a las granadas o que que te pasa ok me estoy quedando sin espacio no tengo nada para combinar bueno si las balitas estas y las balitas estas pero no prácticamente tengo que usar alguna ronda de balas o utilizar esta plantita vamos a ver qué hago porque aquí voy a tener una planta combinada pero ya no puedo agarrar nada ah esta también la puedo pero me van a dar más balas de dejemos esa pólvora y la agarro ahora de camino cuando vuelva tú te levantas no tú no te levantas y por qué gasté una bala de magnum fue puta más tonto ay esta vez no había fallado ninguna bala de magnum y llego y hago eso la desperdicio solo porque sí crítico esos momentos de la vida en los que uno necesita pegar un disparo que no sea crítico y lo pega crítico si me hubiera gustado gastar más balas en ese enemigo vámonos viendo a Jill de todas las posiciones probables que la podemos ver oh yeah muy bien todo muy bien hey hey para donde va a Jill ok explosivo B más explosivo A serían eh granadas de qué tipo ah no esto es C este no se puede mezclar o si se puede ah no pero los dos son este es A me van a salir incendiarias aquí lo que ya hará minas porque me traje las minas y agrego incendiarias bueno voy a agregar incendiarias quería agregar de ácido porque nunca se utilizan solo se utilizan contra los enemigos que salen aquí ah la verdad voy a usar las minas y ese se levantaba no recuerdo si se levantaba creo que acá hay otra pólvora y aquí salen varios enemigos headshot mina headshot ay ay puto por qué me pega qué triste y este cabrón sí que quiere darme pero con ganas ok estoy usando balas de todo más que todo para que me quede campo pero solo me queda una mina la utilizo ya con eso recargo otro tipo de granadas y si quiero puedo utilizar esta bala de magnum pero preferiría prácticamente usar lo que es ah no este sí se murió de una vez ok lo importante acá sería agarrar las cosas e irnos pero balas hay para gastar entonces gastemos hay que divertirse combinamos para que solo quede un campo dos campos digamos abrimos esto por acá nos va a dar un explosivo agarramos el de abajo aquí hay otra pólvora no el de abajo si lo agarramos y lo combinamos de una vez y aquí hay otro podemos combinarlo también por qué no más igneas igneas por todo lado voy a utilizar la escopeta y las granadas ácidas para matar a los a los alfa a los alfa a los hunter está toda sucia la gel puedo equiparme bueno voy a esperar a ver si me golpean más ok uno dos y ahí pero no tenía más granadas qué es esto estoy de atención creo que se muere con un disparo no no se muere con uno hay que agregarle la escopeta ok faltaría uno voy a esperar a que me ataque y le voy a dar bien duro y ahora sí ya se murió me van a ganar hasta de usar la pistola pero bueno ya cayó guardamos la granada de fuego para el jefe y ahora todo lo que me salga lo voy a matar con pistola voy a intentar agarrar los objetos que fui dejando por acá y ah bueno dejé un spray no creo necesitarlo pero de hecho puedo necesitarlo porque lo que hago es esto y ahora agarro el spray a veces le metí crítico quedó ahí con la cara de figura una pólvora ya lo de aquí si lo había agarrado ya por acá había matado los zombies espero que no se les ocurra despertar así como milagrosamente listo y bueno yo diría que no es necesario ni salvar porque ahorita vamos a una zona de salve más bien disfrutemos de la secuencia de video que se viene para iniciar la síntesis de la vacuna coloque los componentes en la cámara estos son los componentes medio alto y bajo y se viene de secuencia de video esta sí la voy a dejar completa porque el mod está muy bueno y aporta demasiado a la trama síntesis completada por favor extraiga la vacuna ¡no! 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 Ok, avanzamos Y listo, llegamos a la sala antes del jefe Ahora lo que queda es equiparse bien con todo lo necesario y batallar contra el jefe Bueno, me he equipado para destruir a Nemesis Y vamos a ver si sale algo interesante en esta secuencia O sea, con el mod, ya la secuencia la sabemos Pero recordar si nos va a dejar en alguna posición buena para disfrutar Bueno, no, aquí solo nos bota y aparece Nemesis Hasta un tatuaje le habían hecho, no había visto ese detalle Y caemos Bastante bien Listo, bueno, lanza granadas de una vez Ah, pero bueno, no esperaba tirarles de este tipo de granadas Vamos a combinarlas Las explosivas son mejores para mantenerlo a raya Pero con las ignias metemos más daño Como ya saben Uff, casi no cambia tiempo Ok, listo Ok, listo Sí, pero usted ya debería estar en segunda fase prácticamente Ay, otra vez me pasó esa mierda Ya, ya segunda fase ¿Cómo me dejo con ese golpe? Creo que a uno lo mata como con dos golpes Ok, va a empezar a correr ya Igual lo quemo, cabrón Bueno, esta parte es muy fácil Lo dicho Muy fácil Esa era ígnea Sí, era ígnea Tengo explosivas Sí, tengo Ay, cabrón Voy a quemarlo No, ya se fue Se fue a volar Se fue a volar Creí por alguna razón De que me iba a saltar encima Pero no Eso no fue lo que pasó Ay, de ahí siempre me logró golpear el cabroncísimo Mira, y se le liberó el parásito Voy a quemarlo un poquito más Uy, preferí eso Sí, me comí la granada en la cara Está excelente Porque así no me pegó Todo está saliendo Pero perfecto Bueno Eso es tú, mi cabrón de su parte Una ígnea más Ay, cabrón Sí, me quería matar Eso es definitivo Ay, ya quémese, por favor Que se acabe esto Voy a tirarle la última explosiva Uf, no Lo hice mal Lo hice mal Lo hice mal Lo hice mal Va a curarme No vayas que pierda en normal Qué estupidez Le gustó el 3 en esta Solo el 3 prácticamente Qué necio que es Bueno, se acabó Ahí viene la grúa Púchala para trepar Ah, qué bonitos ojos le hicieron Excelente Voy a derretir a este cabrón Y listo Solo queda el último enfrentamiento Y el último enfrentamiento Lo único que lleva es pistola Y en normal Ni siquiera hay que apurarse mucho Porque podemos empujar Dos baterías Sin necesidad de correr Es que hay un truco Para empujar Dos baterías Pero en dificultades altas En normal No tenemos ese problema Qué raro Qué se me hizo La pistola de ráfagas Llevo rato buscándola La eliminé En vez de guardarla Ah, no Aquí está Hay un spray En la batalla Por lo cual Con tres que me lleve Ya está bien Y listo Y esto es puro capricho Hacer más balas Bueno Podría curarme Y aquí ya salvo Y me voy Otro spray Y acá Y bueno Última batalla Nemesis Vamos a ver Si me da tiempo Ah, sí Han ese único Ahí Sentí que duró Una eternidad En liberarse De esa arma Ahora sí Cuando lo volquemos Vamos a poder Meter dos baterías Así que no se preocupen Ay, me la comí Este bicho Lo mata uno De dos golpes En cualquier dificultad Bueno En difícil Te mata De uno Así que Bueno Si vamos a ser estúpidos Y dejarnos pegar Esto es lo que va a pasar Ya, ya cayó Ok En normal Pegamos dos Baterías De una vez Sin peligro alguno Tengo entendido Él no se va a levantar Hasta que metamos Las dos baterías Y ya solo nos faltaría Al final Toda sucia Jill Sucia perra Vámonos Uy De verdad que quería hacerlo Como en tiempo récord Siempre hay que esquivar Definitivamente No te puedes dedicar Solo a disparar Creo que ya cayó Casi lo logro Casi logro Derivarlo Antes de que me lograra pegar Pero bueno No se pudo Y ya listo Lo logramos ¿Será que hay que acercársele Siempre para el último golpe? ¿O le podemos disparar de lejos? Una vez que sí Dice Presiona el W Y ahora sí En toda la boca Listo Y con esto Terminamos Nada más que avanzar A donde Nicolai No sé si en esa Cinemática que sale Habrá algo bueno que ver Vamos a tener que Dejarla un momento A ver si vemos Que aparezca algo bueno No sé si me entienden Listo Y nos vamos Todavía puedo Alcanzarme Todavía puedo Todavía puedo Bueno escena final del juego Aunque el final sería Donde nos vamos En el helicóptero Pero Ustedes entienden Ya esto es lo último Como si fuera tan fácil Hacer eso Yo creo que le hubiera Dado en la mano De Jill Antes de darle A la vacuna No reducir Hambrela a escombros Diez minutos Hasta el impacto Del misil El misil Ha sido lanzado Es la señal Adiós Señorita Es una pena Que no me hicieras Caso antes Si 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 puedo Si puedo Toma Y bueno Sabemos en que termina Esto Bueno Como se ve Jill Ahí Excelente Ahora si Ya no hay nada Que ver Esto fue Resident Evil Con mods Haré un video más Mostrando uno De los mods Más bien hechos Que Que se hayan hecho En este juego Les enseñaré también Como instalar mods Aunque Ya existen guías De eso Pero Creo que todas Están mal explicadas Eso es todo por ahora Y hasta la próxima ¿Para quién trabajas? Te lo diré Si me sacas De aquí Te pagaré Lo que quieras Jill Jill ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es